A la zona deportiva le llaman mini-estadio, que será muy mini, pero vuelve a ser otro campo de fútbol. O sea, si hay afición aquí del fútbol, ¿no? Aquí es un barrio de... El Ibiza lo ha comprado un antiguo propietario del Valencia. Y había bastante ambición, ahora se han pegado una pequeña decepción, pero el año pasado estuvieron ahí mitad de segunda, o sea, que había ambición. Para que el equipo creciera, sí, sí. Es terminología. Bueno, pues escucha una cosa, seguramente el día que hay partido también debe haber un follón aquí. A ver, yo estaba preguntando eso porque cuando vinimos al partido yo veo que el campo estaba muy cerrado y normalmente cuando era el campo municipal está más abierto y esto está todo vallado. Incluso el propio acceso al campo... Entonces por eso me llamaba la atención de que quizá el campo pensaba que era privado, pero estábamos comentando que podemos hacer la pregunta... Es municipal, ¿no? Es municipal, lo que pasa que, claro, en según qué momento, como ha pasado en Palma también, en el barrio del mayor, ya del Sommoche este, es un estadio municipal. Lo que pasa que en un año que se encenden al equipo... Sí, el Zaragoza es igual, el campo municipal. Son municipales, lo que pasa es que se encenden al equipo en unas condiciones en que prácticamente no solo lo utilizan ellos porque tienen mucha actividad, pero es así. Claro, que aquí está todo cerrado, ¿no? Sí, eso estábamos hablando. Hombre, también hay que ver, o sea, esto es una zona peatonal, pero es muy triste, ¿no? Estas calles... Han puesto los pilones, pero claro, que falta... Bastar un poquito de dinero en urbanización, ¿no? Sí, reurbanización. También arbolado... Naturalizar, o naturalizar. O naturalizar, arbolado, o también incluso zonas para poder... Claro, o que sea que haya un movimiento transpirable, o de tierra pizonada... Y bancos para sentarse, ¿eh? Este debe ser como de entrenamientos o de categorías inferiores, ¿no? Este es otro club. Este no es ni el de Vista. Este es el Islas Pituza, míralo. Es otro club. Pero este debe ser ya de... Me parece a mí que es de niños este, más de entrenos. No, es bueno, es otro club que está más abajo. Ah, que no es profesional, vamos. Ya, ya, claro. Pero el nombre, claro... Pero sí, tiene razón porque está todo el rato el ayuntamiento. Sí, 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 todo en toda esta zona. Pasan en el pasaje, ¿no? No, porque... La que se ve más es donde se ve las parcelas. Las parcelas con el planón. Esto, ¿no? Sí, exacto. Estamos orientados así, entonces... La primera de las parcelas, que es la 8, está confrontada con el campo de fútbol, fútbol... El de atletismo, el que tiene pista de atletismo. El grande, sí, el grande que está pintado de azul. O sea, el del Ibiza, digamos, equipos, este, ¿no? Perdona, perdona. El del Ibiza es el estadio y este es el campo. Y este es el de la pista de atletismo. El siguiente. O sea, que estamos... Ahora estamos bastante más abajo. Estamos en este, ahora, ¿no? Sí. Sí. Que es el más pequeñito. Ahora estamos en este. O sea, estábamos... Anteriormente, donde estábamos, la zona peatonal, era el primero, ¿no? Estamos ahora frente a la isla 9. O sea, en medio de la zona residencial de Tres Islas. Ah, mira, sí. O sea, vivienda, espacio libre... Hay un espacio libre pequeño, sí, el E2, que está entre los dos campos. Ahora estamos en este campo que está, digamos, longitudinalmente a la calle. Y entonces empiezan los bloques que veíamos ya desde lejos, residenciales, que serán los vecinos, atravesando la calle, de lo que es la isla 10, que es donde se interviene finalmente. Nosotros estamos aquí ahora mismo, ¿no? Ahora estamos aquí. O sea, estaríamos... Este sería el campo de fútbol, más o menos, en línea, la mitad de la parcela 9. O sea, las 9. Y allí al fondo estaría la 8. Muy cerca de la montañita esta de Tusaidonia. Y entre los dos campos de fútbol, que es donde está la calle peatonal, es donde empezaría lo que es la parcela 8 a la 8. Aquí estaríamos a la granaza como verde. Aquí estaríamos a la mitad del solar 9. Y allí al fondo estaría nuestro solar. Aquí estaríamos en Zaragoza como un día en un barrio que salió muchísimo.